Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciada en moción de las diputadas y diputados Girardi, González, Rodrigo, Rojas, Santana, Don Juan, Vallejo, Venegas y Vinter, que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1996 sobre sucesión del estado de establecimientos educacionales y la ley 21.128 de aulas seguras para regular el procedimiento de expulsión de estudiantes. Correo electrónico de apoderados organizados del Liceo Camilo Enriquez de Temuco, a través del cual consultan por la respuesta al acuerdo adoptado en sesión 232 de esta comisión, celebrada el 1 de abril en curso, en la que se acordó solicitar al Sociedad de Educación mediar en la compleja situación en que se encuentra ese establecimiento educacional. Habiendo transcurrido 21 días de ese acuerdo, señala que niñas, niños y adolescentes continúan sin educación desde el 9 de marzo pasado, siendo ellos como apoderados injustamente afectados a nivel económico al obligar a la corporación a pagar por un servicio que no se está brindando. Sus hijos e hijas, por su parte, se encuentran afectados psicológicamente al observar su desmedio educativo, el retiro paulatino de compañeros de curso y la vulneración a los derechos de sus profesores de excelencia, administrativos y auxiliares. Solicitan con urgencia, por el bien superior de 2.800 niños, niñas y adolescentes del país, resolver cuanto antes esta situación. Correo electrónico de la Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Junae, AFAEF, señora Carolina Pizarro, por medio del cual señala que, en virtud de que la solicitante Salma Rivera, hermana de su compañero de Atacama, fallecido en diciembre de 2020, no recibió respuesta a su solicitud, se permite apoyar su moción en relación a tener la posibilidad de aclarar y ser escuchada, tal y como lo fueron el director nacional de Junae y la directora regional de Los Ríos. Esto porque su juicio en dicha audiencia se hicieron aseveraciones de parte de ambos directivos que merecen ser contratadas por las personas aludidas. Esto de la cuenta hace el Presidente. Muchas gracias, Soledad. Palabras sobre la cuenta, colegas. Palabras sobre puntos varios. Sí, diputada Girardi. Sobre la cuenta, presidente, solamente señalar que me parece importante insistir sobre el tema del liceo de Temuco. Efectivamente, hace 21 días que se tomó el acuerdo y que era nada más que se solicitaba una mediación, tanto del subsecretario como de la superintendencia, y ninguno de ellos ha concurrido a realizar esta mediación. Entonces, sería interesante saber por qué. No sé si no hay interés de parte de las autoridades tratar de resolver este tema, pero por lo menos que se pronuncien, si están disponibles para hacerlo o no. Pero tienen auto una comunidad parada que no se resuelve, y que no hay otras vías de solución, aparentemente, yo creo que sería importante intentar resolver. Así que insistir sobre esto, presidente, tanto al Ministerio como a la superintendencia. Y en la superintendencia yo quisiera agregar una solicitud, porque, si mal no recuerdo, el problema del liceo de Temuco, la huelga, es por un problema de negociación colectiva donde los profesores están pidiendo aumento de sueldo, y aparentemente el liceo alega, con una matrícula de casi 3.000 estudiantes, tener problemas financieros. Entonces, yo le pediría a la superintendencia que nos remitiera los antecedentes presupuestarios de esta escuela, los antecedentes financieros. Tanto cuánto tiene por ingresos, como cuánto tiene en gastos y en qué. Si pudiera la superintendencia remitir a esta comisión un análisis, el presupuesto, o sea, el Estado financiero, la escuela, el presupuesto, pero además un análisis respecto de la forma en que esta escuela está ejecutando el gasto de las subvenciones, que son finalmente recursos del Estado. Entonces, yo creo que sería interesante contar con esa información también, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi. ¿Habría acuerdo, colegas? Habría acuerdo, Soledad, entonces, para insistir en este oficio, solicitando una mediación por parte de las instituciones mencionadas, y por otra parte también solicitándole a la superintendencia antecedente a la situación financiera del establecimiento de la región de la Araucanía. Diputada Rojas. Adelante. Gracias. Gracias, presidente. Saludar a todas y todos quienes están presentes. Son tres varios. Uno es sobre el cierre, el anuncio de cierre de un establecimiento del distrito del cual soy diputada. Es el Colegio Country School, que se ubica en la comuna de Santo Domingo. Es un colegio particular subvencionado. Recientemente se informó que el colegio cerraría sus puertas a finales de 2021, dado la no renovación del contrato del terreno en que se emplaza el colegio. Por la información que manejamos, el colegio no cerraría por mala situación económica o deuda, sino que sería específicamente por la situación del terreno. Un terreno donde posiblemente se emplace otro colegio. Entonces, es una situación que tiene bien complicada a la comunidad educativa. Son 436 estudiantes, 48 trabajadores y trabajadoras. Se le pidió información a la Ceremi de Educación de Valparaíso y señaló que los alumnos tienen la matrícula asegurada dentro de la provincia. Una provincia que va desde Algarrobo hasta Santo Domingo. Entonces, es una situación que también preocupa a una parte importante de la comunidad. De hecho, la intención de un grupo de la comunidad es que el colegio pueda seguir. Quisiera que la comisión oficiara a la Ceremi mostrando la preocupación por la situación, específicamente por el drama que significa el cierre de un establecimiento, lo que significa para la de los estudiantes, también para profesores y profesoras asistentes de la educación, y que se pueda interceder entre las partes involucradas para poder llegar a un acuerdo. Como les decía, el lugar donde se emplaza el colegio se le estaría arrendando a otros dueños para poner otro establecimiento con otros fines, con menos matrícula, y la absorción dentro de la comuna, en términos de la cantidad de estudiantes, estos 436 estudiantes, no es posible. Por lo tanto, por eso apoderados y también trabajadores quisieran la continuidad del mismo establecimiento. Eso es uno, presidente. Lo segundo tiene que ver con Juan Fernández, con el archipiélago, hay un liceo emplazado allá, el Liceo Bicentenario Insular Robinson Crusoe, que se mantiene hace más de 10 años en una infraestructura transitoria, es una escuela modular que se instaló a raíz del terremoto y tsunami del 2010, todavía no tiene una infraestructura definitiva, y en ese sentido, presidente, quería solicitar a la comisión que pudiésemos recibir a parte de la comunidad de Juan Fernández, quizás algunas autoridades locales y miembros de la comunidad educativa, porque esta situación ya se arrastra hace mucho tiempo, y lo que quisiera es que el ministerio pueda dar información certera respecto de cuándo se va a hacer la construcción del edificio definitivo para el establecimiento. Como decía, han pasado más de 10 años en un colegio, en una escuela modular, con hartas falencias en términos de infraestructura, y hasta ahora no ha habido novedades respecto del terreno, o al menos esta no se ha entregado oficialmente a la comunidad, así que le quería pedir, presidente, que pudiéramos citar al ministerio para ver este tema, y le sumo algo que no tiene que ver directamente con infraestructura, pero que también ha sido un problema en Juan Fernández, y es que en este colegio, y en la zona, se toman las mismas medidas que a nivel nacional, las medidas sanitarias, pese a que no ha habido casos de COVID, entonces eso genera ciertas dificultades, y en definitiva no se condice con la realidad local, puesto que ellos están en fase 4, pero son una comuna insular, que es distinto a estar en fase 4 en el continente, entonces hay una serie de impertinencias respecto de las medidas sanitarias que se toman allá, y respecto de eso en específico, quisiera que también pudiésemos oficiar al ministerio. Y lo último, presidente, es una situación que nos hicieron llegar también como duda algunos directores de establecimientos, también apoderados, que tiene que ver con el seguro escolar, por qué no se cubren accidentes producidos en el hogar durante las actividades escolares, lo que podría pasar, por ejemplo, en una actividad de educación física, o cuestiones de ese estilo, y no están cubiertas. El artículo 3 de la ley 16.744 establece que los accidentes que se sufren a causa con ocasión de los estudios, se cubren, pero pido que tomemos el acuerdo para oficiar al ministerio de educación consultando su interpretación de esta norma y, en definitiva, si el seguro escolar cubre o no accidentes que se den en el hogar producto de la educación a distancia. Bueno, si la respuesta es que no, creo que es importante que el ministerio lo reconsidere. Son esos tres puntos, presidente. Muchas gracias, diputada Rojas. La secretaria ha tomado nota. Las tres solicitudes de oficio para la cual pido acuerdo. Sí, diputado Romero. Bueno, yo estoy, voy a apoyar la solicitud de la diputada, pero me quedó una duda. No sé si entendí mal que respecto al colegio, la estudiante de Juan Fernández, no se respete respete o no se cumpla el protocolo del COVID-19. ¿Eso fue lo que planteó o yo escuché mal? No, no que no se, perdón, presidente. Diputada. Sí, no que no se respete, sino que se revise, porque, por ejemplo, algo que nos mencionaban es que los estudiantes están teniendo bloques ya de clase, pero eso tiene menos pertinencia respecto de lo que pasa en el continente, si no ha habido casos, ¿ya? Entonces es que se revise respecto de las condiciones de una isla, que no es lo mismo que vivir en el continente. Así que no es que no se respeten, sino que se revisen respecto de la pertinencia que tienen en la localidad de la que estamos hablando, que es el archipiélago de Juan Fernández. Dada la complejidad geográfica, me imagino que a lo que se refiere la diputada. Entonces vamos a tomar el acuerdo para el envío de estos tres oficios y también tomamos nota de la solicitud que hace la diputada Roja, la solicitud de audiencia que hace justamente para recibir a la comunidad a la que hizo mención. Diputados, diputadas, puntos varios. Diputada Girardi. Presidente, quisiera plantear la situación de la Escuela Alianza Americana de Quinta Normal. Esta es una escuela particular subvencionada que entró y me plantea los apoderados a la ley de inclusión. y este año se ampliaron a cursos de enseñanza media, prebásica y básica, y el problema es que aún no cuentan, no han podido lograr el reconocimiento del Mineduc. La escuela le plantea a los apoderados que este tema está en trámite, sin embargo, llevan harto rato esperando el tema y no tienen información directa del ministerio respecto de esto. Ayer tuvieron una reunión con el establecimiento y les dijeron a los apoderados que por último los alumnos tienen que dar exámenes libres a fin de año. Entonces, este tema de la ley de inclusión es un tema que está cerrado, no es de ahora. O sea, la ley de inclusión fue aprobada hace ya bastante tiempo y si este particular subvencionado se acogió a la ley de inclusión, o sea, yo me imagino que es para recibir la subvención de gratuidad y a incorporarse a los colegios que efectivamente van a tener solo aporte del Estado y por lo tanto debieran ya haber iniciado los trámites hace rato respecto del reconocimiento oficial para la ampliación de estos niveles. Por lo tanto, no me queda claro por qué el ministerio ha atortado tanto y sería importante solicitarle al ministro de educación que nos pudiera informar en detalle de la situación de esta escuela, Alianza Americana de Quinta Normal, cuáles son las dificultades que está teniendo el establecimiento para poder obtener el reconocimiento oficial, cosa de que podamos informar a los apoderados, a la comunidad de apoderadas y apoderados cuál es la situación que están viviendo y cuál es el futuro posible de la escuela, para que la comunidad sepa, porque claramente yo no sé si la escuela no maneja los antecedentes, pero los apoderados y apoderadas se sienten muy a la deriva respecto de la situación que está ocurriendo con sus hijos en este establecimiento. Por lo tanto, solicito el mayor nivel de detalle posible por parte del Ministerio de Educación respecto de la situación de este establecimiento. Muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. Habría acuerdo entonces para el envío de este oficio al Ministerio de Educación para conocer la realidad del establecimiento al que hizo mención la diputada Girardi. Bien, colegas, esta sesión especial ha sido citada con objeto de analizar la problemática que aqueja a los deudores educativos cuando tienen dificultades de pago, situación que se ha visto incrementada en la pandemia y que tiene graves consecuencias para los afectados llegando incluso a perder sus viviendas. En razón de lo anterior escucharemos a los siguientes invitados. A las deudoras las señoras Dominique Fonseca Bustamante y Carla Sánchez Opaso. Se informó también a la secretaría que no pudo asistir Ingrid Quintana Villar quien también habíamos invitado. El director ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores señor Tomás Bayón Zúñiga a quien lo acompaña la abogada jefa la señora Daniela Portilla y al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero señor Joaquín Cortés Huerta a quien lo acompaña el director general de Regulación Prudencial señor Luis Figueroa el director general jurídico señor José Antonio Gaspar la jefa de gabinete señorita Gabriela Gurovich a cada uno de ellos y de ellas les damos la bienvenida y le damos en primer lugar para que nos puedan contar su testimonio a Dominique Fonseca Bustamante hasta por 10 minutos Dominique Presidente buenas tardes comisión invitados ¿me escuchas perfecto? super bueno mi nombre es Dominique Fonseca y en esta oportunidad le quiero comentar sobre mi situación tenía un crédito de aval del estado en el mismo banco donde yo tuve la oportunidad de tomar un crédito hipotecario estamos hablando de banco Scouchabank en un momento determinado quedé sin trabajo por lo cual tuve que tomar la decisión de o pagar el CAE o pagar mi crédito hipotecario claramente es la situación actual de muchos chilenos así que en esa oportunidad tomé la opción de pagar mi crédito hipotecario y no mi CAE al no pagar el CAE lo que el banco hizo fue bloquear mi RUT ¿qué pasó con el bloqueo de mi RUT? fue que ellos negaron el pago de mi crédito hipotecario entonces una forma de presión para yo pagar el CAE bloquearon mi crédito hipotecario y el banco remató mi vivienda remató mi vivienda y se la adjudicó el mismo banco a raíz de esto la verdad es que no hay ninguna entidad que me pueda ayudar en esto que me dé una oportunidad de poder renegociar la deuda porque el banco tampoco me dio ninguna oportunidad y la verdad es que estamos súper solos en este tema yo no sé cuántas de verdad cuántas personas estarán viviendo esta situación pero creo que es fundamental que hoy podamos velar por el por parar el pago del CAE porque nos estamos viendo afectados de esta manera con el bloqueo de los RUT entonces finalmente por deuda CAE nos están bloqueando el RUT para los dividendos y nos están rematando nuestra vivienda de igual manera ¿ya? entonces finalmente lo que hay que decir es que el endeudamiento es una forma de responsabilizarnos individualmente por los derechos sociales que en realidad tanto nos deben tanto como el gobierno como el estado los políticos el parlamento así que yo les quiero pedir esto que detengamos el pago del CAE ahora de forma inmediata a raíz de lo que estamos viviendo como pandemia y que también pongamos un par en el bloqueo de los RUT para que no perdamos nuestras viviendas a raíz de nuestro derecho social que es la educación ¿ya? frente a esto también nos juntamos varios deudores y estamos haciendo una campaña sobre deuda social en donde estamos exigiendo puntos urgentes que es que nos permitan pagar y no pagar frente a esta crisis económica que estamos viviendo hoy en día que nos establezcan perdonazo de ICOM por el COVID-19 perdón COVID-19 suspender los cobros de deudas por salud y educación fin a la restricción a la devolución de impuestos por la deuda universitaria que es súper importante hoy en día fin a la UF y UTM en el pago de las deudas y por último es importante que una definitiva como horizonte a largo plazo con donaciones de las deudas por derechos sociales así que sin más que decir agradezco esta instancia y que también podamos ser escuchados como deudores porque no podemos seguir perdiendo nuestras viviendas por derechos sociales como es la educación muchas gracias muchas gracias Dominique por tu testimonio vamos a darle ahora inmediatamente la palabra con las mismas bajo las mismas condiciones a Carla Sánchez Opaso hola buenas tardes gracias por la oportunidad de poder participar de esta comisión quisiera comentar mi situación actual yo soy deudora del crédito Val del Estado hace 14 años desde entonces he tenido diversos problemas económicos para acceder a cualquier crédito o hipotecario debido a que en el 2019 fui notificada por los dos bancos que son avales míos que son el Banco Estado y el Banco BSI y en ambos casos fui al receptor judicial se me presentó la oportunidad de simplemente tenía que me notificaba al ser notificada el Banco cobraba los seguros de los créditos que en este momento yo estoy con entre 15 millones de pesos que es como lo que yo evalúo que debo yo tenía una deuda pendiente con el mismo Banco Estado por un crédito consumo y ellos me exigían a mí que tenía que regularizar la situación nuevamente regularizar la situación en la comisión ingresa y o si no yo no podía llegar a una repactación de ese crédito de consumo al final logré que el Banco pudiera repactar la deuda pero ahora me están exigiendo 2 millones 500 que corresponden al crédito del Estado y por lo cual me están llamando todos los días y me están diciendo de que si yo no pago la otra deuda va a la tesorería yo en cierto modo no tengo el dinero tampoco pude terminar mi carrera en el año 2015 fui autorizada por una carta que yo mandé a la presidencia de la comisión administradores sistemas de crédito de estudios superiores para un segundo crédito a Val del Estado para seguir la carrera de Derecho que estaba en la Finisterra estudiando pero lamentablemente ellos me dieron el acceso solamente un semestre y la deuda yo anterior de los semestres anteriores no me lo cobro entonces ¿qué hizo la universidad? me embargó al embargarme la universidad me dejó a mí en una situación desmoralizada no solamente física sino moral por lo cual presenté un recurso de protección el cual también fue rechazado porque yo la universidad me impide a mí seguir estudiando aunque yo tuviera el derecho como crédito a Val del Estado a mí me impidió matricularme y hasta el día de hoy ya han pasado cinco años yo no tengo acceso a bancarizarme no tengo acceso a tarjeta de crédito no tengo acceso a nada si yo no trabajo yo no como esa es mi situación actual y lamentablemente no puedo soñar ni siquiera por una casa no puedo soñar con nada porque me dejaron imposibilita de todo me negó me negaron la educación en cierto modo y esa es la situación actual que yo estoy estoy en tensa y no tengo posibilidad de acceso a nada y me están exigiendo dos millones que yo no sé de dónde los voy a sacar agradezco la oportunidad de poder conversar esta situación porque no soy la única persona que está pasando esta situación y menos en pandemia que te exijan a ti plata que no tengo esa es la verdad muchas gracias por todo muchas gracias Carla un gran abrazo a la distancia le vamos a dar la palabra al director ejecutivo de la comisión administradora del sistema de créditos para estudios superiores al señor Tomás Bailón Zúñiga ¿se escucha bien? sí Tomás se escucha bien perfecto bueno lo primero un saludo afectuoso para todos me alegra verlos que están y espero que todas sus familias también estén estén sanos estén todos bien bueno no sé cómo 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 empezar pero es como Eori y realmente desde el punto de vista humano entiendo y comparto el dolor que expresan ambos deudores por la situación que les afecta es difícil es difícil abordar algún comentario desde esa perspectiva pero lo que sí estoy obligado es como a tratar de analizar un poco más en detalle la situación que les afecta a cada una de ellas voy a comenzar en el mismo orden con doña Dominique Fonseca de cuánto tiempo dispongo presidente diez minutos diez minutos ok la situación de doña Dominique Fonseca es que como ella lo menciona efectivamente ella tomó o se adjudicó un crédito con el banco del estado con el un crédito con la ley del estado y también un crédito hipotecario ambos créditos en el banco Scoti nosotros esta situación la conocemos desde hace ya un buen tiempo algunos años hemos entregado todos los antecedentes a la misma comisión de educación de la cámara y también en otra instancia no sé si a través del ministerio y tenemos los antecedentes que de todas las actuaciones efectivamente el crédito con el del estado se dejó de pagar en alguna en algún momento yo no me acuerdo cuántas cuotas alcanzó a pagar doña Dominique pero fueron varias y el crédito se dejó de pagar y lo que establecen las bases de licitación pública y el marco normativo del sistema de financiamiento cada vez que los bancos deben efectivamente iniciar las acciones de cobranza prejudicial y judicial con para dar cumplimiento a a las acciones que están establecidas para poder optar al pago de las garantías que constituyen tanto las instituciones de educación superior como el estado la verdad es que ya tenemos una historia larga en el sistema de financiamiento con CAE 16 años y bueno hay una una gran cantidad de cobros o atrasos efectivamente y se ha hecho uso de los sistemas de cobro que establece la ley por largo tiempo los sistemas de cobro judiciales en el caso del CAE no han contemplado ni embargo ni retiro de bienes es decir pagarse con bienes del deudor de hecho los bancos tienen una garantía por capital e intereses del estado y de la propia institución de educación superior hasta el 90% por lo tanto en el mejor de los casos lo que podrían cobrar por esa vía es un 10% de la deuda obviamente no tiene sentido o incentivo económico un banco para seguir cobrando esa deuda no cubierta por la garantía posteriormente doña Dominique efectivamente dejó de pagar el crédito botecario fue demandada por el crédito botecario y en ese juicio y en esa demanda como les puedo juntar los documentos se estableció efectivamente el embargo de la propiedad y el desalojo posterior para hacerse pago del crédito botecario quiero comentar dos cosas el crédito con aval del estado es un producto absolutamente normado por este organismo público y ningún banco de los que administra el CAE puede salirse de ese marco no puede ni imputarse a otra deuda del banco ni ser ni tampoco un remanente eventualmente de otro crédito imputarse a este es un producto absolutamente regulado lo podrá ratificar después nos acompaña don Joaquín Cortés aquí que está a cargo de todo el sistema financiero directora normativa por lo tanto los recursos que o el juicio que se ejecutó fue del crédito hipotecario tanto es así que el crédito hipotecario se siguió pagando varios meses después de que se dejó de pagar el crédito con aval del estado y además de que se habían cobrado las garantías por lo tanto el no pago del crédito con aval del estado no puede ser imputado como una causal de del cobro del desalojo y el remate del bien de doña Dominique si ustedes estiman como comisión les puedo hacer llegar todos los antecedentes en realidad en más detalles me va a faltar tiempo pero esa es la situación que tenemos documentada y que puedo resumir en este momento para no dejar de lado pasar ahora con el caso de por la situación que nos expone doña Carla Sánchez doña Carla efectivamente la situación de ella es que es que usó el financiamiento en distintas instituciones de educación superior esto es el primer crédito se desembolsó en el año dos mil seis por medio de BSI y fue para pagar aranceles de la universidad UNICID después hubo un cambio de doña Carla hacia la universidad de Santo Tomás posteriormente a la universidad central a la universidad SEC y finalmente a la Finisterra finalmente en el año dos mil diecisiete es decir once años después efectivamente al no registrar matrícula en nuestros sistemas en nuestras plataformas donde todas las instituciones de educación superior están obligadas a cargar la matrícula a los estudiantes al no registrar durante dos periodos consecutivos matrícula se declaró su decepción y lo que significa que se inició su calendario de vencimiento y su obligación y su obligación de pago desconozco en este momento su situación exactamente pero tengo la impresión de que efectivamente está con algún con alguna dificultad evidente como para obtener nuevos financiamientos probablemente a lo mejor esa es la la inquietud más grande en este momento de doña Carla independiente del pago que que también efectivamente está está pendiente no sé si me alcanza el tiempo pero probablemente más adelante en el transcurso de esta sesión pueda hacer mención de varias medidas que se han implementado y que dicen relación justamente con reconocer las dificultades que han habido en los últimos en el último año y medio particularmente y y quiero nombrar dos de ellas de inmediato la posibilidad que tuvieron que se dio mediante una grosa que se agregó la ley de presupuesto el año para el año 2020 para reprogramar a todos los deudores a todos los que estuviesen con modosidades tempranas con modosidades ya de larga data incluso con garantías cobradas por los bancos ya sea de las IES o de del Estado la posibilidad de reprogramar su crédito y ponerlo al día con solo el pago de una cuota sin intereses sin gastos de cobranza el valor de la cuota original un pago de una cuota permitía ponerse al día y acogerse a los beneficios de pago que tiene este sistema no sé si llamar beneficio pero facilidades es decir que nadie pague más del 10% de lo que gana y que todo el mundo pueda suspender la cuota cuando está sin trabajo tantas veces sea necesario y esa tengo traigo las cifras esa 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 iniciativa se se difundió estuvo en la página se enviaron mail a todos los deudores que estaban atrasados nosotros lo único que queremos es tratar de ayudar en ese sentido hay otros espacios para discutir si la política pública de financiamiento vía gratuidad vía crédito de de un esquema u otro es más pertinente a a a al derecho o a a educación superior pero desafortunadamente de un total de 200.000 deudores que estaban con algún nivel de atraso solamente pudimos reprogramar algo así como 27.000 y el resto no ha no 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 accedió ahora los motivos de no acceso son preocupantes porque en realidad las herramientas se han puesto han estado eh y y ha habido presupuesto específico para estos fines eh eso por el momento presidente eh no sé si Daniela que me acompaña quiere agregar algún antecedente más específico de doña Carla que no 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 lo tengo aquí a mano hola buenas tardes a todos la verdad es que con lo que señalaste Tomás creo que la situación de doña Carla está explicada efectivamente como ella misma relató ella interpuso un recurso de protección con la finalidad de verificar si era posible retomar sus estudios o si la información que había entregado en esa oportunidad la universidad se encontraba incorrecta y la corte de apelaciones en este caso decidió como ella misma expuso que no resultaba aplicable porque básicamente se estaba llevando eh de acuerdo a la normativa la información relativa a su situación académica eso es lo único que quizás podemos puntualizar respecto de de su caso en particular gracias presidente gracias Daniela gracias presidente quedamos a la espera de cualquier consulta muchas gracias Tomás Daniela vamos a darle entonces inmediatamente la palabra al presidente de la Comisión de Mercado Financiero señor Joaquín Cortés Huerta muchas gracias eh buenas tardes a todos señora presidente en primer lugar eh lamentar quien no pude escuchar bien las palabras de la señora Fonseca y de la señora Sánchez porque mi conexión estaba muy mala y parece que se acaba de mejorar en todo caso entendemos que son casos particulares eh que estamos disponibles para analizarlas e informarles a ustedes aquello que que recabemos y tenemos eh la unidad especializada en analizar este tipo de casos eh pero por ahora no me no me no 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 condiciones de de plantear de explicar qué puede pasar en cada caso si me comprometo a que se analice eh y si necesario oficiar a los bancos lo vamos a hacer eh yo había preparado una presentación nosotros habíamos preparado una presentación acerca del un poco del tema por el cual estamos convocados que habla sobre 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 la situación de este tipo de crédito yo no sé señora presidenta si le interesa escucharla o quiere discutir estos casos particulares señor presidente por favor puede puede proyectar la presentación que tienen ningún problema eh muchas gracias gracias un segundo un segundo Gracias. ¿Perdón, si se puede? Sí. Ahí estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, esta presentación la analizamos básicamente para poder analizar la problemática que aqueja a deudores educativos cuando tienen dificultades de pago. Bueno, partí diciendo que de las distintas formas de financiamiento de los créditos de educación superior, el CAE es la forma más relevante en la banca. Sabemos que hay tres grandes tipos de financiamiento bancario de créditos estudiantiles, con recursos propios, con garantía Corfo y con el CAE. A diciembre del 2020, el CAE concentra el 93% de los deudores educacionales de la banca y alrededor del 94% del stock de la deuda. La cartera educacional es poco importante dentro de las colocaciones de los bancos y representa menos del 1,5% del total de colocaciones y, sin embargo, representa cerca del 12% de los deudores de la banca. En lo gráfico pueden ver cómo ha evolucionado la estructura de la deuda CAE, básicamente, hoy día está básicamente concentrado en deuda CAE, digamos, y no está ya la Corfo ni otras formas de financiamiento. Presidente, perdón, presidente, no sé si puede hacer que corra las láminas porque solo estamos viendo la primera lámina, para poder seguir bien la exposición. Sí, yo la estoy corriendo, no sé si se... Al menos yo no. Estamos en la primera lámina, yo no había dicho nada porque me imaginaba que todavía no había cambiado a la siguiente. Sí, la cambié, pero no parece que no... Quizás te va a poner arriba habilitar edición. Me da la impresión que es el problema. Esa quiero tener una función de compartir pantalla. Hay una franja arriba, una franja de color mantequilla que dice habilitar edición. Representación en diapositiva. Arriba a la derecha, Tomás. Perdón, señor Cortés. Vamos a ver eso. No la tengo, perdón. O puede ser que haya que poner en modo diapositiva abajo en la presentación. Sí, pero para hacer eso me da la impresión de que tiene que marcar habilitar edición. Sí, tiene que habilitar. Igual si a él se mueve en su computador, el problema debe ser que no está bien... No nos está mostrando lo mismo que él está viendo. Y no hay posibilidad que nos envíe o le envíe a la secretaria la presentación y la proyectamos. ¿Podemos hacer eso, Soledad, o no? Sí, perdón. Voy a pedirle a la señora Nancy Silva, directora de estudio, que la acompañe a que la proyecte ella. Nancy, ¿la puedes proyectar? Igual le pido que nos la envíe, por favor. Por supuesto. Tienes que dejar de compartir, Joaquín. Ok. Dejé de compartir. Listo. Si el parecería no puedo. Soledad, Nancy, ¿está autorizada para proyectar la presentación? Presente, sí. Sí, están autorizados todos. Ah. ¿A qué correo puedo enviar la presentación? M. Fredes. Ah, pero ahí sí puedo. Ahí sí. Ahí está. No. Pero estaba recién, recién estaba compartiendo. Sí. Ahora. Bueno. Sí. yo al menos ahí la estoy viendo a ver si puede pasar a la segunda lámina, Nancy por favor ahí sí, no sé el resto en telemático como lo están viendo yo desde acá lo veo bien Sí, se ve bien Presidente Bien ¿La puedes poner en formato de presentación? La estoy compartiendo yo Presidente, disculpe por interrumpir Daniel Bien ¿Tomará la palabra Joaquín? Sí, voy a Sí, mi conexión está inestable si no puedo seguir le voy a pedir a Nancy que me reemplace Daniel, ¿la puedes poner en formato de presentación o no? Ahí está Bien, ahí está Voy a avanzar a la próxima ¿Puedes avanzar a la próxima Daniel? Ok, gracias disculpen Como ustedes saben el CAE está regulado por la ley 20.027 y la administra la comisión ingresa representada por el señor Bayón el CAE tiene varios beneficios de pago a los que pueden acceder los deudores que están al día tienen derecho a solicitar en cualquier momento del año la rebaja de cuota al 10% de su renta descuento que se extiende por seis meses y que puede ser prorrogado presentando cada vez una nueva solicitud o también pueden solicitar la suspensión del cobro si ha quedado sin trabajo Este beneficio dura seis meses y al igual que el subsidio por rebaja de cuota al 10% de la renta se puede prorrogar por periodos iguales presentando una nueva solicitud que acredite que mantiene la imposibilidad de pagar Si acaso el empleador se acogió a la ley de protección del empleo suspendiendo el contrato o reduciendo la jornada de trabajo por la emergencia sanitaria el deudor puede solicitar ya sea en primer lugar la suspensión del cobro o bien la rebaja de sus cuotas al 10% de la renta si acaso le redujeron la jornada En el gráfico se muestra el total de personas beneficiadas con una o más solicitudes aprobadas y podemos ver de que entre el año 2019 al año 2020 aumenta considerablemente y especialmente la gente que se quiere acoger a suspensión de pago avanzamos una Daniel la morosidad de la cartera de créditos bancarios para el financiamiento de estudios superiores observamos que ha aumentado sostenidamente la mora de 90 días o más que tiene esta cartera es muy superior a la cartera de colocaciones totales a diciembre de 2020 la mora de esta cartera de crédito bancario para financiamiento de estudio la mora era cercana al 10,4% mientras que la mora total del sistema bordeaba el 1,58% eso en cuanto a los montos en cuanto al número de deudores a fines del año pasado teníamos 110.000 deudores que presentaban obligaciones morosas por más de 90 días aproximadamente el 18% de la cartera el año 2019 eran solo 44.000 deudores lo cual equivalía al 7% de la cartera educacional es decir hay un aumento significativo en el número de deudores que están en situación morosa y eso se puede observar en el gráfico se puede observar que la cartera cae total la velocidad de la cartera es como un 10,4% estimaciones nuestras marzo 2021 sitúan la morosidad del orden del 18,9% y también observamos que el porcentaje de deudores en cobranza judicial ha aumentado de 10% en 2019 al 18% en 2020 esto es natural por cuanto los bancos para poder acceder a la garantía del Estado tienen que efectuar la cobranza judicial la próxima Daniel esto lo voy a repetir pero ya lo explicó el director de la Comisión Ingresa la ley de presupuesto del 2020 permitió la reprogramación para deudores morosos del CAE se otorgó la posibilidad de reprogramar la deuda por única vez pagando a lo menos una cuota al acogerse a la reprogramación la persona podía quedar el día sin tener que pagar intereses penales ni gastos de cobranza evitar la retención de su devolución de impuestos en la operación renta anual ser eliminada de todos los registros de deudores morosos y acceder a los beneficios de pago propios de los deudores CAE que pagan al día esto equivale a rebaja de la tasa de interés al 2% la posibilidad de solicitar cuotas no mayores al 10% de su renta o de pedir la suspensión de pago al acreditar cesantía esto incluyó a deudores con garantía también incluyó a los deudores con garantía fiscal ejecutada y estuvo vigente hasta el último día del año de los que se no sé si nos paran bueno son los números de la comisión ingresa hubo como 17.913 deudores que pagaron la cuota de reprogramación y se y postularon esta reprogramación de los cuales en la actualidad el 80% 83% ya fue aprobada su reprogramación ya hay un 17% que está hasta ahora en en revisión la tesorería la tesorería general de la república es el acreedor de casi la mitad de los créditos para el financiamiento de estudios superiores si uno mira el gráfico de torta se da cuenta que el fisco es el acreedor del 47,7% del CAE y los bancos son acreedores del otro 52,3% a diciembre del año pasado los deudores bancarios de educación superior eran 610.000 y el saldo de deuda alcanzaba un poco menos de los 4.000 millones de dólares a junio del 2020 ya lo dije poco menos de la mitad del CAE tiene como acreedor directo a la tesorería general de la república hoy día se estima que aproximadamente el 44% de la cartera se encuentra en periodo de no pago deudores que todavía están estudiando o están en un periodo de gracia y en el periodo de gracia que consiste en dos años desde el desde el ingreso el número de reclamos asociados a créditos para el financiamiento de estudios superiores ha aumentado durante el periodo 2019 al 2020 y se puede ver en ese gráfico los reclamos anuales por este concepto pasaron de 1873 reclamos a 2.518 reclamos durante el periodo lo normal era que de cada 10.000 reclamos informados 6 estuviesen asociados a este tipo de crédito no obstante el año entre diciembre del 2019 y marzo del 2020 esta tasa más que se triplicó 20 reclamos por cada 10.000 daniel nuestra comisión emitió en agosto del año pasado la circular 2266 donde actualizó las normas aplicables a banco y a cooperativa sobre información de préstamos estudiantiles de educación superior estableciendo que no pueden remitirse al boletín comercial aquellas deudas para fines educacionales esto de acuerdo a la ley 21.214 incluyó que deben abstraerse de utilizar la información a que se refiere la ley 21.214 para resolver sobre la apertura de una cuenta corriente o el otorgamiento de un crédito y para distinguir los préstamos estudiantiles de educación superior y darle el tratamiento especial que requiere la ley 21.214 modificamos los archivos que contienen la nómina de deudores mencionar que el artículo 14 de la ley general de banco mandata a la comisión a mantener información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones fiscalizadas en virtud de dicha ley la finalidad de dicha información es evaluar la cartera de colocaciones a nivel global y el desarrollo de metodologías de gestión de riesgo ahora nuestros datos administrativos no permiten identificar remates hipotecarios asociados a estos créditos los créditos CAE no consideran garantía hipotecaria sino como ya se explicó primero garantía del establecimiento educacional y luego del fisco podría darse un embargo de bienes o que se reciban bienes en pago y posterior remate no obstante las cifras de bienes recibidos en pago para el total de la cartera bancaria es baja y sigue cayendo los flujos de remate de garantía hipotecaria asociados a créditos para la vivienda y no a CAE también han caído y se encuentran en el mínimo más de 5 años cerca de 200 unidades desde un promedio cercano a 1000 y eso es lo que en el gráfico se muestra los flujos trimestrales de bienes recibidos un pago de toda la cartera de colaboraciones bancarias y se puede ver que son muy bajos esa era la presentación que traíamos y respecto a los casos particulares que hemos tenido la ocasión de escuchar yo no los puedo escuchar completamente pero esperaría que las personas que me acompañan sí los vamos a analizar y ver si corresponde tomar alguna acción eso sería señor presidente bien Joaquín le agradecemos por su exposición vamos a dar ahora una ronda de comentarios de consultas por parte de los diputados y diputadas quienes pedían la palabra a la diputada Girardi y posteriormente el diputado Luis Pardo Dominique antes de la diputada Girardi vamos a darle necesita intervenir ahora porque después igual vamos a darle espacio para que ustedes puedan hacer otros comentarios ah presidente no hay problema sí quisiera emitir algunos comentarios pero puedo esperar a la otra intervención bien y entonces diputada Girardi diputado Pardo y después la diputada Camila Rojas y la diputada Camila Vallejo presidente preguntarle primero bueno primero agradecer las intervenciones las exposiciones tanto de Dominique y de Carla como del señor Joaquín Cortés y del señor Tomás de la Comisión Ingresa presidente me hubiera sido interesante que el señor corte hubiera podido analizar o escuchar las dos exposiciones porque claramente en el primer caso se trata de un bloqueo de root por dos créditos por uno aparentemente impago y el otro que era el crédito que era el CAE y el otro que era el crédito hipotecario si bien la persona opta por pagar uno en vez de otro el crédito nos acaba de informar el don Tomás que el crédito con aval del Estado el Estado pagó la garantía y así todo el banco bloquea el root de la persona y no le permite pagar el crédito hipotecario y le terminan rematando la casa o sea este no es un problema menor un problema que tiene o sea esta situación tuvo consecuencias bastante dramáticas respecto de la situación del de lo que plantea Dominique de que el root bloquee el crédito o sea bloquee el root para pagar otros créditos yo no sé si eso está permitido es como normal que Chile permita como Estado esa situación al interior como norma como práctica dentro de los bancos porque yo precisamente a veces puedo no pagar uno pero puedo pagar el otro o sea no necesariamente puedo tener los recursos para pagar ambos créditos y si el Estado permite esto me parece sumamente grave que efectivamente permitamos como país una situación como la descrita por Dominique más aún cuando el crédito con aval del Estado el Estado entregó la garantía y pagó finamente la deuda entonces me gustaría que usted se pudiera pronunciar sobre ese tema el segundo tema que quería plantearle a don Tomás de la comisión ingresa si efectivamente en el caso de Carla él plantea que finalmente la matrícula es condición sine qua non para poder para poder concurrir a solicitar el CAE pero cuando a uno le niegan la matrícula ¿cómo solicita el CAE? si ustedes no tienen un una comunicación o una forma de vinculación con las instituciones de educación superior para verificar primero porque se le está negando la matrícula cuando una persona está solicitando el CAE y por lo que tengo entendido usted no señaló que ella no tenía derecho a postular al CAE entonces independientemente que hayan pasado 11 años de 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 historia digamos de utilizar el CAE en distintas instituciones yo no yo no sé si hay un límite efectivamente no recuerdo a lo mejor usted lo puede señalar que uno no pueda acceder al CAE cuando ya lo ha solicitado por una cantidad determinada de tiempo yo no sé si eso es así ¿no? pero sería bueno a lo mejor poder aclarar esa situación para ver cómo podemos ayudar además a Carla yo el tema no es solamente dar cuenta de los hechos sino que ver qué se puede hacer ¿no? porque por lo que yo entendí Carla lo que quiere es tratar de seguir estudiando ¿no? y ver si el Estado de Chile tiene alguna posibilidad de apoyo en este sentido para que ella pueda terminar sus estudios ¿ya? yo creo que no la ha pasado bien en estos años ¿no? creo que ha sido una situación ninguna de las dos parece que lo ha pasado muy bien con esta historia del CAE ¿no? pero yo creo que el Estado tiene que buscar las formas de ir en apoyo a las personas en la medida en que han usado beneficios que se convierten a la larga no en beneficios sino que se convierten finalmente en en un estado de amocles que no permite que uno siga o que pueda seguir teniendo una trayectoria herida ¿no? entonces sería interesante ver si se pueden pronunciar sobre eso también presidente muchas gracias gracias diputada Girardi y diputado Bardo gracias presidente yo de la de la bueno en primer lugar saludar y agradecer todas las las exposiciones de la exposición de de los de las dos deudoras para entenderlo bien según lo que señaló Tomás en el caso de del remate hipotecario o de la deuda hipotecaria ustedes habrían determinado que está totalmente diferenciada respecto de la deuda del CAE por lo tanto sería un tema digamos diferente me gustaría que precisara eso para quedar tranquilos con eso pero respecto de lo que expuso el señor Cortés yo entendería que en el otro caso al haber un bloqueo de RUT y un relacionamiento de deudas se estaría incurriendo en una falta por parte del banco en un incumplimiento de la normativa y ahí me gustaría saber cuáles son los mecanismos por una parte de fiscalización que tienen ustedes y por otro lado cuál sería el procedimiento de reclamo para solucionar eso y me gustaría también preguntar si si está este proceso de renegociación que por lo visto ha tenido buena acogida cuáles son un poco lo que preguntaba la diputada Girardi si la persona no está matriculada no está estudiando no tiene acceso es decir una persona que tiene una deuda cae en qué condiciones se le podría negar el acceso a esta renegociación que estaría abierta hoy día para acogerse las nuevas condiciones con 2% de interés y sin pagar en caso de cesantía o no tener ingreso eso presidente gracias gracias diputado Pardo diputada Camila Rojas gracias presidente pido disculpas desde ya porque voy a leer algo que puede ser un poco largo pero es bien importante para los casos que estamos tratando en este momento es una pregunta a la CMF la Corte Suprema el 17 de febrero de este año dictó una sentencia respecto de la aplicación de la ley Chao Dicom que tramitamos en el Congreso y que es ley hace un buen tiempo dice séptimo que como resulta evidente el tenor de la norma es claro y no admite distinción alguna en tanto estatulle en forma amplia que una deuda como la de autos no puede ser comunicada en caso alguno de modo que con independencia de lo que consigna el artículo 14 de la ley general de banco su información no solo no puede ser realizada mediante su comunicación al público en general sino que del mismo modo el legislador ha prohibido que se contenga en el estado de deudores cuya mantención el citado artículo 14 encomienda a la Comisión para el Mercado Financiero pues su inclusión en este último documento implicaría una evidente transgresión al impedimento legal expresamente consangrado en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.628 no obstante que el cuerpo legal mencionado no contempla reserva o excepción alguna en este sentido que faculta la referida autoridad para comunicar a nadie incluyendo a las otras instituciones sujetas a su fiscalización el dato de que se trata en el octavo además dice que en consecuencia y de acuerdo a lo razonado previamente forzoso es concluir que el recurso de protección en examen debe ser acogido puesto que la comunicación por la Comisión para el Mercado Financiero de la Deuda encomento constituye un acto ilegal y arbitrario en cuanto no solo vulnera la expresa prohibición contenida en el inciso segundo de la ley del artículo 17 de la ley 19.628 sino que además carece de todo fundamento en ese sentido presidente la circular que se establece por parte de la CMF iría en contra de lo resuelto por la sentencia de la Corte Suprema a mí me gustaría saber qué medidas han adoptado para dar cumplimiento a la ley y a la sentencia de la Corte Suprema si es necesario que todos los deudores tengan que recurrir a la Corte Suprema para que se cumpla la ley y la interpretación que producimos en su oportunidad ratificada por la Corte Suprema contraviene lo que hace la CMF y la circular entonces pregunto yo a la CMF si es necesario que tengamos que dictar otra ley especial para que se cumpla una cuestión que ya está normada me parece que es bien relevante verlo porque al día de hoy son miles los deudores que no pueden acceder a créditos productos de deudas por educación superior pese a la ley porque los bancos siguen viendo esas deudas las ocupan ocupan las deudas educacionales para denegar créditos con la información que les entrega la CMF y específicamente sobre la situación de como el acto antijurídico de bloquear los RUT que evidentemente es una vulneración del derecho a pagar así de absurdo suena todo me parece que es bien importante que nos digan si hay que tener un o sea que es necesario que se pronuncien respecto de si esta práctica es o no legal porque está altamente extendida en el mercado financiero y termina provocando una mora forzada generalizada y por lo tanto que acciones se pueden tomar para que esta situación no se vuelva a repetir y lo último presidente es que nos siguen llegando casos en ese sentido nosotros a raíz de la ley Chao Dicom y su implementación y hemos visto algunos casos con la con la CMF pero siguen llegando y leo dos rápidamente he sacado cada registro de deuda existente Dicom Equifax CMF la deuda no existe pero aún así los bancos no me reciben porque me indican que no cumplo con las políticas internas lo que he averiguado es que esto es por la deuda de educación que existía en mi nombre ya que todo el resto de los requisitos los cumplo renta antigüedad laboral etcétera tal como se pensó en un inicio los bancos encontraron la forma para negarnos el acceso de una manera u otra y otro más dice estoy tramitando un hipotecario en mutuaria ellos me preaprobaron firmé la contraventa y ahora me lo niegan por un histórico estoy desesperada ya que todos me niegan un hipotecario de 32 millones por este castigo de la deuda del CAE no figuro ni en la CMF ni en Dicom ni en Boletín pero sí en los registros clandestinos de los bancos yo creo que esto necesita tener una una respuesta institucional porque es una situación bien grave y que burla lo que establecimos y el espíritu de la ley llamada coloquialmente chavodicón gracias diputada Rojas diputada Camila Vallejo agradecer que podamos realizar esta sesión especial para retomar este caso que la verdad es que como que no se acaba nunca siempre tenemos nuevos y nuevos dramas y nos acaba esta es como una película del terror porque el drama es tremendo y en eso quiero bueno saludar a Carla Dominique lamentablemente sus casos son brutales y probablemente son ejemplos de otros más y ese es el problema porque hay dos casos humanos que conocemos con rostro cierto que exponen su experiencia pero probablemente son representativos de otros más que no estamos pudiendo ver en ese sentido presidente la primera pregunta es que nos puedan dar la información de que otros casos como estos manejan las instituciones tanto como la comisión ingresa como la CMF no sé si la CMF tendrá acceso a eso yo me imagino que sí pero tenemos que manejar la cifra completa o sea cuál es el fenómeno que se está viviendo a nivel país y no solamente el caso a caso que es importante pero creo que tenemos que tener panorama general lo segundo presidente efectivamente lo que dice la diputada roja y yo creo que da en parte en el clavo o sea todos entendemos que aquí hay un principio que se tiene que respetar yo no entiendo cómo se ejecutan acciones como de cobranza o de castigo desde un banco por el crédito hipotecario por no pago del crédito con aval del estado pero si se está ejecutando eso la pregunta es si es legal o no es legal si eso si el espíritu de la ley es que esa información no la tienen que manejar los bancos hay un registro fantasma hay un traspaso de información fuera del marco legal ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿o basta con conocer la historia anterior y haber guardado el registro histórico y con eso suponer que entonces el deudor está en una situación de morosidad y que además por no ponerse en regla con el crédito entonces se supone y se da por entendido que es una persona que no puede acceder a un crédito hipotecario que no califica son supuestos que hacen los bancos o es realmente que hay un traspaso de información que está al margen de la ley entonces yo creo que eso tenemos que despejarlo porque una cosa podría ser mira hay un vacío legal que no vimos en la ley de Chao y Com y lo podemos ver como subsanar pero lo que yo entiendo acá y por lo que dice la diputada roja es que no quedó un vacío legal y que es sumamente clara la ley entonces creo que la situación obviamente es compleja y ojalá nos pudieran dar más luces mayas de los tecnicismos es como decir bueno aquí hay incumplimiento o no hay incumplimiento esto es un tema de una base de licitación una norma que no ve la ley y que está como ahí sobreviviendo y que permite hacer este tipo de acciones o lisa y llanamente es ilegal lo otro presidente es en relación al panorama general porque también la idea de esta sesión es poder ver las cifras completas de ingresar respecto a los créditos por estudiar o sea el CAE pero también otros créditos cuántos cuántos no en porcentaje pero cuántos deudores hay actualmente cuántos de ellos son morosos cuántos finalmente pidieron por ejemplo acceder al tema del 10% creo que por la situación de cesantía y cuántos que lo pidieron no quedaron porque estamos en una situación de pandemia y obviamente hay gente mucha gente cesante mucha gente cesante pero además otra gente que no está cesante y está sobreviviendo con trabajo informal con uno o dos trabajos informales hasta tres trabajos informales para poder contar con incluso menos del mínimo hay gente que llega poco y nada del estado del IFE del bono clase media hay gente que no accede tampoco a eso entonces la situación es dramática como para pensar que haya gente que todavía puede estar pagando el crédito y si lo está pagando es porque bueno está recortando por otro lado entonces es bueno o sea lo que necesitamos en esta comisión es conocer el panorama global de la situación de las deudas y de la gente la familia los trabajadores los egresados entonces si tiene esa información el señor Tomás ahora que nos puede enviar inmediatamente o si no durante la semana pero necesitamos perfectos de la política pública perfectos de lo que la labor política que tenemos que hacer desde el congreso que puede representar y sobre todo como comisión de educación los parlamentarios y parlamentarias de acá representar a los ciudadanos y ciudadanas que por querer educarse lo están pasando muy mal entonces esa información yo la solicito o si es posible que la exponga inmediatamente mejor aún de verdad porque sería bueno tener esa información ya pero pero lo que tenemos que despejar también en lo particular es la esto si es de los dos casos que se exponen cuántos son allá de estos dos casos y si es que realmente se está cometiendo una ilegalidad cuáles serían las sanciones y cómo se podría revertir porque una cosa es decir mira para adelante ya hay un castigo y hay una sanción pero y qué pasa con Dominic por ejemplo que le quitaron la casa la echaron de su casa en medio de una pandemia entonces tenemos posibilidad de revertir esa situación cuáles son las acciones que se pueden ejecutar en esta en este ámbito eso presidente gracias muchas gracias diputada Vallejo voy a darle en primer lugar la palabra a Dominic quien había solicitado previamente hacer uso de unos minutos y posteriormente voy a darle nuevamente la palabra a Tomás y a Joaquín para que puedan referirse a las consultas que han realizado los diputados y diputadas Dominic gracias presidente bueno la verdad es que yo pensé que a don Tomás no le había quedado muy claro mi tema pero por lo visto lo expuse bien o sea en realidad mi tema no fue que me remataron la casa por el CAE sino que fue que por no pagar el CAE me bloquearon el RUT para pagar mi dividendo ¿ya? yo entiendo don Tomás y don Joaquín que en temas de finanza funcionan las estadísticas y las cifras pero acá hay algo real hay algo que se está viviendo que estamos en una pandemia la gente está sin pega la gente en la calle está pidiendo el 10% por pagar deudas y uno de los grandes dolores de cabeza hoy en día es el CAE quiero dejarles claro que esto no es un beneficio es un crédito de consumo entonces yo quisiera saber en qué parte del mundo o si en verdad yo estoy equivocada de que el crédito de consumo es un beneficio esto me ha traído muchos problemas personales vivo con mis dos hijos de 11 y 6 años entonces así como lo nombraron también los otros diputados que expusieron yo quedo en el sistema quedo sin posibilidad de postular a otro crédito hipotecario quedo sin subsidio porque mi casa la compré con subsidio además mi casa la escritura sale como vivienda social entonces ¿qué posibilidad es yo además de asumir la culpa de ser una consumidora morosa asumir la culpa de que soy mujer de que no puedo trabajar en pandemia de que tengo dos niños a cargo y que además me quedé sin casa y que no puedo postular un crédito hipotecario eso muchas gracias dominic tomás y después joaquín gracias presidente voy a tratar de ir en el mismo en el mismo orden y y ser lo más didáctico y resumido posible respecto de lo que voy a a decir a continuación respecto del bloqueo del RUT la verdad no sé si el presidente de la comisión del mercado financiero Joaquín Coste irá a dar su opinión yo no tengo otro conocimiento yo llevo 16 años a cargo de esta comisión de una denuncia de esta naturaleza si es efectivo que hay un bloqueo de RUT hay que hacer la acción de control o recabar la información que sea necesaria yo insisto nosotros tenemos relaciones con los gerentes de el banco de los bancos que administran créditos CAE desde los conocemos desde hace bastante tiempo van cambiando pero hay una relación cotidiana porque hay que licitar créditos hay que hacer una administración secundaria para controlar de que las cosas se hagan tal cual lo establece el marco normativo leyes reglamentos fases de licitación así que para mí sinceramente presidente por su intermedio decirle a Dominique que sí creo que es una situación puntual que hay que precisar me parece absolutamente improcedente si es cierto como digo no tengo información de otro caso la verdad tanto es así que los antecedentes que hemos acopiado provistos por la misma Dominique por el banco copias de las demandas que se entablaron por parte del banco y sus respectivas sentencias y los procedimientos judiciales son dos acciones judiciales absolutamente diferentes ahora yo no tengo como controlar si efectivamente bloqueó el RUT y no la dejó pagar el crédito abotecario lo único que sí puedo decir es que el crédito abotecario se continuó pagando mucho tiempo más allá de lo que se pagó el CAE por lo tanto parece ser que el bloqueo no fue inmediato porque ya habían aparecido ya habían incluso sido pagadas las garantías cuando todavía había servicios de la deuda del crédito abotecario así que no son simultáneas en el tiempo puedo enviarles los antecedentes como les digo en el transcurso de esta semana porque están o al término de esta sesión eso respecto al bloqueo de RUT respecto de lo que consultaba la diputada Girardi sobre la matrícula como requisito para que opere el CAE efectivamente el CAE es un sistema de financiamiento que instituyó la ley 20.027 que es un financiamiento único y exclusivamente para financiar estudios de educación superior por lo tanto no puede haber un crédito si no hay una matrícula el crédito nace como consecuencia de una situación académica es un medio de pago para la institución de educación superior no es un crédito que pueda imputarse o pueda originarse si efectivamente no hay una contraprestación de servicios educacionales eso es un mandato legal y no y no hay como no cumplirlo pero adicionalmente quiero mencionar que este financiamiento tiene ciertas condiciones que preguntó la diputada Girardi que quizás es bueno recordarlas voy a mencionar las principales efectivamente no es infinito la posibilidad de pedir el crédito el crédito tiene como tope el número de giros asociados a los años académicos de una determinada carrera más un número adicional dependiendo de qué tipo de carrera se trata si es una carrera conducente a licenciatura y que dura cinco años su programa de estudios va a tener la posibilidad el estudiante de solicitar tres créditos más anuales es decir puede tener hasta ocho financiamientos para una carrera que dura cinco para una carrera que es de un instituto profesional que dura cuatro años tiene dos años adicionales como máximo y para una carrera técnica que dura en general dos años tiene un año más como financiamiento como máximo esa es una limitación el número de financiamiento y apunta evidentemente a no producir un sobre endeudamiento en los estudiantes producto de dado que es un crédito como muy bien lo mencionó recién la diputada Vallejo y hay que pagarlo en el futuro con ingresos futuros tiene otra limitación importante es que no se pueden descontinuar los estudios sin una expresión de causa mayor por más de dos años seguidos es decir si una persona ingresó a la educación superior y necesita el financiamiento del CAE lo pide y después por X motivos no puede seguir estudiando al año siguiente no pasa nada puede discontinuar los estudios por un año pero si al año subsiguiente no vuelve a presentar machícula en ninguna institución de educación superior entonces efectivamente se genera o se o nace una figura que establece la misma ley que se entiende abandono que se llama deserción el abandono de los estudios de educación superior es decir el crédito tiene un número máximo de aranceles que se pueden tirar y no permite que se descontinúen los estudios más allá de dos años seguidos eso es como regla general evidentemente pueden haber situaciones de fuerza mayor que expliquen que una persona pueda suspender que permiten que una persona pueda suspender sus estudios por más de dos años y otra limitante muy importante de este sistema de financiamiento es que el estudiante no puede cambiarse de carrera o institución de educación superior más de una vez si lo hace por una segunda vez tiene que pedir tiene que entregar o tiene que existir una causal de fuerza mayor también para que las hay hay muchas digamos desde causales físicas o geográficas una persona se tuvo que cambiar de ciudad y la carrera no está en la nueva ciudad así que en general todas esas situaciones de excepción se abordan y se exceptúan efectivamente y se da financiamiento más allá de un segundo cambio eso creo que es importante recordarlo en relación con lo que preguntó y consultaba la diputada Girardi son básicamente las limitaciones del crédito por otro lado el crédito nace como una obligación de pago en los plazos que se estipulan solamente cuando ocurren dos eventos también de carácter académico que egresa o que abandona los estudios ambos ambos eventos terminar su carrera o abandonarla generan un plan de pago un calendario de vencimiento a futuro en plazos que son desde 5 hasta un máximo de 20 años antes durante la etapa de estudio no hay exigibilidad ninguna de carácter legal ni administrativo de pago por parte del estudiante porque entendemos que además el estudiante está enfrentando un copago familiar muchas veces porque el crédito no alcanza a cubrir el 100% de la acel real de la institución de educación jurídica respecto de la consulta del diputado Pardo yo entiendo que también preguntó o expuso la misma inquietud del bloqueo de Rucci que la doy correspondida efectivamente también consultó si el remate se hizo por sentencia separada efectivamente una sentencia del crédito hipotecario pero yo entiendo ahora que doña Dominique nos dice que el problema en realidad no es que los juicios estaban claramente separados sino que parece ser que administrativamente en alguna dependencia del banco se le bloqueó su RUT y se le impidió seguir pagando su crédito hipotecario y esto generó toda la situación que ella relata así que más bien parece ser un problema de una índole de administración que insisto yo primera noticia que tengo y que me parece además absolutamente improcedente me cuesta imaginarme un banco un organismo tan regulado tan controlado aquí participa y buena cartera buen número de crédito los tiene también el banco del estado un banco público tenga un procedimiento de esa naturaleza finalmente también preguntó por las condiciones de renegociación el diputado Bardo y y quizás ahí lo que tomé nota ojalá que responda la inquietud pero lo que tomé nota es que en realidad el crédito con aval del estado se gira durante la etapa de estudio según los años de estudio que vaya usando o avanzando en su programa académico el estudiante y y solo se genera el pago después del egreso o la exerción por lo tanto nosotros en todo momento lo que existen y esto me adelanto un poco a las cifras generales que pedía la diputada Vallejo hoy hay alrededor aproximadamente el orden de magnitud es de un millón cien mil estudiantes deudores que han financiado un año o toda su carrera o dos carreras ahí la situación y el de cada caso es bastante diferente pero de ese millón cien mil unos quinientos mil o seiscientos mil no sé si me falla mucho la memoria si me llegó Daniela por favor me corrige pero están en la etapa de pago los demás estudiantes están todavía en la etapa de estudio es decir de un millón cien mil hay quinientos mil estudiando y seiscientos mil que ya están en etapa de pago con el desarrollo de sus cuadros de pago para adelante de los cuales hay doscientos mil morosos que es más o menos un cuarenta por ciento de mora global en el sistema con distintos niveles de de atraso en esas en el cumplimiento de esas cuotas y la diferencia cuatrocientos cuatrocientos cincuenta mil son deudores que están pagando todos los meses su su crédito por lo tanto las condiciones de renegociación aplicaban solo a esos deudores a los deudores que estaban en la etapa de pago y que estaban morosos de una reprogramación que se implementó el año el año pasado estuvo vigente durante todo el año que era absolutamente online no había que hacer ni un trámite presencial eh y que permitía reprogramar deudas por ejemplo voy a poner dos ejemplos un un deudor o ex estudiante que tiene siete cuotas atrasadas o ocho cuotas atrasadas de una web y medio en realidad no es difícil juntar la plata de las siete cuotas de una web y medio entonces podía pagar una sola cuota y quedaba al día completamente y podía cogerse también con sistemas absolutamente vía web y online a una suspensión de pago si no tenía ingresos o a un pago limitado al 10% de sus ingresos si el 10% de sus ingresos resultaba ser menor que la cuota que tenía que pagar esos estudiantes o esos deudores que lograron imputar esta facilidad de pago esta facilidad de reprogramación fueron del orden de 27.000 el año pasado vamos a ver yo tengo una presentación también que si tenemos la oportunidad la voy a a pasar rápidamente más adelante con la evolución justamente de estas cifras que considero que es importante tener una visión de contexto la diputada Rojas bueno básicamente planteó también específicamente el tema del bloqueo del RUT y así que yo creo que eso es lo que también nota de la diputada Rojas así que ahí probablemente don Joaquín vaya a decir algo más y de la diputada Vallejo tomé dos notas que otros casos como el de Dominic es decir que tan ciegos estamos si hay más casos la verdad es que nosotros como comisión y como organismo público tenemos una preocupación permanente y hemos desarrollado sistemas de control diarios de intercambio de datos que nos permitan asegurarnos de que los bancos están procediendo en la administración de los créditos porque como bien mencionó don Joaquín corté casi la mitad de estas carteras del fisco así que no solo no es que esté la comisión inglesa cuidando intereses de los bancos estamos cuidando intereses de fiscales los beneficios son de cargo fiscal o los subsidios al 10% la suspensión de cuotas y entonces nuestra preocupación principal es que los devengos de interés las oportunidades que se cobran cuando alguien incurre en mora las acciones de cobranza todo se haga de acuerdo a cómo está establecido en el reglamento en la ley en las mismas bases de licitación así que somos un organismo que está velando por eso yo no tengo conocimiento de otros casos como el de Dominique se los digo con toda honestidad no lo tengo si lo hay si hay alguna acción que se puede hacer nosotros no somos una superintendencia en la comisión ingresa si hay alguna acción probablemente habrá que canalizarla por el organismo que correspondía y el panorama general que también mencionó la diputada me parece de primera importancia les voy a enviar de inmediato la cuenta pública del año pasado que no es una cuenta pública de la gestión de la comisión sino que es una cuenta amplia con todos los detalles de las estadísticas de todo tipo de información necesaria para entender el CAE como por ejemplo distribuciones por quintiles por instituciones de educación superior quienes están en etapa de pago quienes están en etapa de estudio cuál es el comportamiento de estos créditos por regiones hay amplios estudios pero además en unas semanas más les vamos a enviar la cuenta pública del 2020 que tiene la misma información más actualizada esta información la hemos enviado anteriormente a la comisión de educación y la hemos previsto y está disponible además mucho de ella en nuestra página ingresa.cl tenemos un volumen de información que incluso muchos organismos de estudios acceden a ella directamente obviamente innominada no con datos personales así que así en forma inmediata presidente por ciento y medio digo a la diputada Vallejo que en términos globales globales las cifras que mencioné son un millón cien mil seiscientos mil quinientos mil unos doscientos mil morosos o con garantías ya ejecutadas y unos cuatrocientos mil deudores o estudiantes ex estudiantes deudores en etapa de pago con con condiciones al día quiero agregar dos cosas la modificación de la ley del CAE en el año dos mil doce rebajó la tasa de interés al dos por ciento y también estableció que para todos los créditos que estaban al cinco o al seis la tasa se rebajara al dos es decir es para todos los deudores segundo en ese momento con esa modificación se implementó la posibilidad de no pagar más del diez por ciento de la renta y la posibilidad de suspender las cuotas más allá de doce cuotas que era el proyecto original ahora permitió suspenderlas tantas veces sea necesario por lo tanto esas dos facilidades que tienden a apoyar el pago y que no se atrase con las consecuencias que eso trae el deudor han estado operando pero se flexibilizaron aún más con motivo de la pandemia desatada a inicios del año pasado al punto de que hoy día si una persona se suspende en el contrato de trabajo transitoriamente igual va a operar la sesantía de inmediato si le rebajan la renta a la mitad la cuota que tenía calculada se le baja a la mitad la cuota contingente que tenía calculada de tal manera que recogimos de la forma que podíamos dentro del marco legal las facilidades que ameritaba la ocasión que amerita la situación porque estamos claros de que está muy complicado todo el panorama económico sin duda y sanitario por supuesto y lo otro que quiero mencionar es que la reprogramación se implementó también como una medida excepcional se acogieron a ella varios varios estudiantes deudores del CAE y bueno desafortunadamente para este año no está disponible esa esa ese procedimiento sin embargo hay y con esto termino finalmente hay dos proyectos de ley que entraron entiendo por el senado por la comisión no sé si de educación del senado que hizo en relación con un sistema de financiamiento que pretende reemplazar al CAE que mejora al CAE que sin duda hay un trabajo de aspectos que que son muy que no son no sé cuál es la palabra pero no son deseables en este momento como por ejemplo ahí estaba si no me falla la memoria la eliminación de los bancos en la administración se eliminaba eh había una condonación de capital de intereses después de cierto plazo es que no podía pagar había condiciones de reprogramación que establecían en UTM eh el crédito con un arancel que era mayor que el de referencia eh era un crédito que un proyecto que en realidad recogía en muchos eh mejoras eh probablemente el CAE ¿ya? porque el CAE tiene tiene evidentemente cosas que hay que perfeccionar muy probablemente o sea como todas las cosas el y y también hay un proyecto que quedó no sé esto es un proyecto de fines del año pasado que permitía suspender las cuotas eh suspender tres cuotas eh sin eh sin tener que acreditar alguna situación eh un proyecto de ley que eh debe haber sido por ahí como por el agosto del año pasado que se y que no no ninguno de los dos ha prosperado eh eso por mi parte gracias presidente gracias Tomás eh Joaquín Cortés tiene la palabra eh en primer lugar eh ahora sí pude escuchar a la señora Fonseca y entender su su caso no pude hacerlo en su primera intervención eh quiero ser bien franco en principio y digo en principio no me parece eh correcto el bloqueo pero es algo que necesito analizarlo con los equipos técnicos especializados porque tenemos que ver la legalidad eh del tema no sé podrían haber cláusulas de aceleración que permitieran que una vez un crédito que no esté pagado acelerar todos los créditos algo que tenemos que analizar en su en su en su contexto eh respecto a la un poco la pregunta del diputado Pardo eh nosotros estamos siempre tenemos la facultad de absorber reclamos y la verdad que recibimos muchos reclamos digamos eh pero muchos reclamos no solo eh respecto a bancos sino que muchos reclamos también relacionados con eh con eh con seguros y lo absorvemos y tratamos de resolverlo no tenemos facultad de resolverlo excepto cuando existe una infracción o una norma donde tenemos la facultad de sancionar eh eso es pero normalmente tratamos de pedir todas las explicaciones del caso para analizar el tema y respecto al tema que plantea la diputada Roja y también la diputada Vallejo que es un tema legal eh yo no soy abogado así que le voy a dar la palabra a nuestro director general jurídico don Constantino Gaspar eh para que conteste esa pregunta si usted me lo permite señor presidente por supuesto Joaquín entonces eh pues buenas tardes entonces por su intermedio señor presidente eh bueno referirme a la a la a la consulta formulada por la por la diputada eh Rojas y también complementada por la diputada Vallejo eh que hace una alusión a esta situación de primero el caso puntual del fallo de la Corte Suprema aludido que se dio cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema en ese caso específico o sea la comisión como ente administrativo tiene que dar cumplimiento a lo a lo que resuelvan los tribunales de justicia en los casos y por lo tanto se dio cumplimiento ahora en ese en ese fallo eh y la expresión general lo expuso el presidente en eh en su exposición en cuanto a eh el cumplimiento que está dando la Comisión para el Mercado Financiero en cuanto a las limitaciones que impuso la ley veintiún mil doscientos catorce la ley Chaudicom coloquialmente hablando perdón eh en cuanto a que eh se limitase el uso de las morosidades los créditos eh de la especie que ha sido comento de esta sesión eh para fines de eh las definiciones que tiene que tomar un banco respecto de una apertura de algún producto como dijo el presidente en ese sentido es que la circular veintidós sesenta y seis expresamente dispone que eh la información que conforme a la ley eh se proporciona a los bancos dentro de las facultades que que estableció el legislador mismo en el artículo catorce de la ley general de banco tiene como expresa prohibición la posibilidad de que el banco la ocupe en incumplimiento de lo que dispone la ley eh referida por eh los honorables diputados eh en ese sentido es algo de lo cual también hemos recibido reclamos y también se han estado monitoreando y revisando en cada caso por eso eh es una facultad que ustedes como que el general del congreso ha dado a la comisión de ir resolviendo los reclamos y en ese sentido eh se busca dar cumplimiento eh siguiendo un poco los mismos lineamientos que el congreso eh discutió durante la ley eh mencionada por el honor de diputados en cuanto a poder hacer la compatibilización entre eh la necesidad que tiene la comisión para el mercado financiero para cautelar la solvencia de y la estabilidad financiera principalmente que son los mandatos que recientemente agregó este congreso a la comisión para el mercado financiero pero al mismo tiempo impedir conforme lo que ha definido este mismo congreso en la ley 21.214 de que esa información pueda ser ocupada por la banca eh contra lo que dispone esa misma ley por eso se dictó la circular eh antes mencionada eh el año eh pasado se dictó buscando el mismo objetivo que que han señalado eh los órganos parlamentarios y que eh ya eh estamos evidentemente eh llanos a a las situaciones en las cuales hayan ocurrido insacciones a esa a esa circular para como ya describió el presidente recibir los reclamos y eh absorberlos conforme a las atribuciones que ustedes nos han dado como eh órgano de la administración del estado eso presidente eh por su intermedio muchas gracias eh me pidió la palabra la diputada Camila Rojas gracias presidente bueno referíme a la a la respuesta eh respecto de lo que mencionaba el director de ingresa me parece importante a raíz de que yo conozco más casos sobre el bloqueo de RUT que la comisión pudiera tomar el acuerdo de recibir los casos en el correo oficial de la comisión ¿ya? Yo sé de al menos un centenar de situaciones que son la misma que la que se expuso acá por parte de nuestra invitada entonces quisiera que pudiésemos tomar esa medida como lo hemos hecho en otras ocasiones de recibir los casos y que así se pueda ir revisando uno a uno esta situación de bloqueo de RUT entre eh créditos en una misma institución y donde parte de esos créditos son educacionales y respecto de de lo de lo que mencionaban por parte de la de la comisión para el mercado financiero la ley no limita la ley prohíbe la comunicación de las deudas y yo creo que con los casos que tenemos sobre la mesa y donde efectivamente hemos ido viendo uno a uno con con la CMF yo he mandado varios varios casos y y sé que a varios de ellos les han dado respuesta pero todavía no sigue quedando mucho a los que no no se está cumpliendo efectivamente la ley ni el dictamen eh la resolución de la Corte Suprema entonces yo creo que ahí hay que poner harto harto más empeño así que presidente yo le hago la solicitud de que podamos recibir los casos en la comisión eh y en definitiva que tengamos alguna resolución favorable para que la situación del bloqueo de RUT no siga ocurriendo y para que la ley chavodicom se cumpla a cabalía ya y que además está respaldada por esta resolución de la Corte Suprema los bancos no tienen que utilizar la información de los deudores educacionales para tomar otras medidas ¿ya? que sea eh la negación de un crédito eh de una tarjeta o de cualquier otra índole no la pueden utilizar y no se puede comunicar es expresa la ley en ese sentido entonces nosotros no tenemos más que exigir que se cumpla la ley y yo sé que podemos estar mandando caso a caso pero es bastante poco eficiente tener ese mecanismo yo creo que la CMF todavía puede ser más para que los bancos entiendan en definitiva de qué se trata de qué se trata la ley muchas gracias diputada roja efectivamente vamos a a contemplar la realización de una sesión especial precisamente para poder recibir exclusivamente casos como los que nos han manifestado para efectos de de también eh crear en la comisión un espacio de seguimiento de fiscalización para que eh finalmente la ley Chaudicom se 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 cumpla en los hechos eh pidió la palabra nuevamente Tomás Bayón presidente eh no solo para para eh resaltar o reforzar un poco el el la idea eh el concepto de que el crédito del CAE me refiero a también hay créditos con recursos propios para la educación como mencionó Joaquín Cortés eh eh de los bancos y también hay créditos eh Corfo en los bancos aún eh sin embargo mayoritariamente el noventa y cuatro por ciento parece de los créditos que están en en los bancos hoy día son créditos CAE eh pero estos créditos CAE insisto están regulados y están normados eh exhaustivamente eh en en los contratos que se firman con los bancos los contratos que firman los estudiantes en términos de lo de la sustentación documental del crédito y y en la fase de licitación y se establece claramente eh si si no me falla la memoria en 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 la parte del de de las bases de licitación se establece claramente que no puede haber venta cruzada asociada a este producto ni este producto tiene relación alguna como para generar cláusulas de aceleración este producto me refiero él CAE eso es lo que dicen las bases y por eso que a mí me extraña eh el testimonio de doña Dominique no no tengo por qué ponerlo en duda tengo que verificarlo eh pero pero porque por lo demás los incentivos eh no apuntan a que el banco lo que el pago de un crédito eh teniendo como digo eh una garantía líquida de las instituciones de educación superior y del propio estado para recuperar el 90% de su capital interés en el caso del CAE eh entonces no 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 parece lógico que eh que que continúen eh con una acción judicial o con otra acción eh de carácter de bueno yo y lo y lo segundo presidente decirle a la diputada Rojas que bueno encantado eh de de poder colaborar en la en la recepción de trazo y y definir alguna instancia de coordinación o de reunión que nos permitan eh sin duda eso es una instancia importante que nos ayuda a mejorar nuestra sesión. ¿Vale? Así que muchas gracias a eso. Gracias Tomás por tanto reitero eh el que se realizará seguramente en las próximas semanas una sesión especial para poder recibir otros casos que presenten eh alguna vulneración en lo relacionado con la ley Chao Dicom o en lo que respecta al bloqueo del RUT como aquí también se ha mencionado y también acogemos con 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 mucha apertura lo propuesto por la diputada Rojas en orden a abrir también el correo institucional de esta comisión para efectos de también en recibir cada uno de los casos que se quiera presentar y se quiera exponer. Eh alguna otra palabra para nuestro invitado diputado, diputadas, ¿Carla? ¿Algo me escucha? Sí, sí. Disculpa. Hola, buenas tardes. Eh lo primero que quiero agradecer a la diputada Girardi por la oportunidad de de más que nada humano de hablar desde el punto de vista mío. Eh yo quería aclarar solamente una cosa, tal vez lo yo cometí errores como de cambiarme de institución, pero nunca dejé de soñar con terminar mi carrera, solamente me faltaban tres años. Eh yo pagué el crédito CAE. Tampoco tuve yo la intención de no seguir pagando. Yo pagué en el banco Estado 650 y eh cada vez que yo iba al banco ellos me dan una fecha fija, porque según ellos decía que el CAE se paga exactamente cada cada día cinco de cada mes. A mí me pagan los dieciocho. Entonces yo no podía, eh siempre tenía problemas para regularizar esa situación. Tampoco pude acceder a otro tipo de facilidades con el mismo banco y con el mismo crédito. Y me viene la necesidad de no seguir pagando, la verdad, porque en este momento mi situación es compleja, no, no tengo patrimonio, no tengo ni casa ni auto, y tampoco estoy bancarizado. Estoy con una deuda de hace más de cinco años con una institución y lamentablemente por un tema de cheques, que es aparte de la situación que me pasó en el dos mil quince, no tengo otra solución. Entonces lo que he ido haciendo es eh poco a poco tratando de llegar a repactar situaciones, pero en este caso cuando me están pidiendo dos millones quinientos, ni siquiera me dan ni siquiera facilidades, yo encuentro que es absurdo, nadie, yo en mi caso yo no tengo dos millones quinientos para poder acceder a a pagar ninguna deuda, la verdad. Entonces me siento imposibilitada, la verdad que estoy sin sin terminar mi estudio, estoy eh que perfectamente con mi carrera, podría haber terminado esta 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 deuda, pero como le digo, es como un círculo vicioso, si tú no pagas, no tienes matrícula, si tú no tienes matrícula, no tienes acceso a nada. Yo tenía eh la autorización de la de como le digo, mandé una carta a la presidencia y se me dio la autorización de un segundo traslado. Cuando se hizo el segundo traslado, hay un monto contingente. Ya de los nueve millones que debía, ahora estoy en quince. Entonces también hay un hay una una sobre endeudamiento, hay que hablar de esa realidad, de ese monto contingente que tienen estos créditos, que si aunque uno yo no haya terminado la carrera, están vigentes en cada banco. Esa es la verdad, eso es lo que quería aclarar. Y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema. Muchas gracias a ti, Carla. Dominique. Bueno, al igual que Carla, agradezco la oportunidad de haber dado mi testimonio. Reitero, sabemos que en finanza todo es cifra, pero también acá hay que ponerle un poco de corazón y de guatita. Somos muchos afectados, no soy solo yo, somos muchos. Estamos en una situación compleja, estamos en pandemia, estamos sin pega y necesitamos contención. Y esa contención es la que en este momento con Carla es la que estamos solicitando también. Yo todavía no recibo ningún tipo de respuesta ni del MIMBU, porque tengo que estar en la calle prácticamente para que me dé algún tipo de respuesta. Así que vamos a seguir en la lucha y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias también, Dominique, para ti. Vamos a tomarlo de acuerdo a los que recién hacía mención. Vamos a realizar una sesión especial y seguramente también se abre a partir de estos momentos el correo de la comisión para que nos puedan enviar los casos que conozcan o las personas afectadas, cada una de sus situaciones que, en donde perciben, digamos, vulneraciones a la ley y a las situaciones que aquí se han estado comentando. Colega, llegamos hasta el término de esta sesión. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados y a nuestras invitadas por la información que se ha entregado y principalmente también por los testimonios que aquí se han mencionado y agradecerle por supuesto también la participación a nuestros colegas diputados y diputadas. Por no haber más palabras y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, ésta se levanta. Muy buenas tardes.